A escasos meses de la última remodelación de parte de Sedatu, al Parque 5 de Mayo en Tuxla Gutiérrez, en redes sociales circularon videos en donde se cuestionó la calidad de los materiales utilizados en esta intervención, como las losetas del piso. Aquejan que esta reparación se debe a las personas que transitan el espacio con sus patinetas y lo dañan. Y ahora, el seguro de la obra tiene que intervenir para su reparación. ¿Qué dices que está rompiendo el piso, amigo? Por la patineta. ¿Las patinetas que juegan ahí? No, no, es verdad. ¿Porque juegan ahí o...? Seguro porque están brincando o algo así. Ah, ok. Porque brinca y se los matan o algo así, dice el ingeniero. Igual las partes de allá como están, ya en las ratitas igual se despegaron bastante. ¿Esta reparación es por parte del seguro o qué? Sí, del seguro. Sí, del seguro. En el segundo semestre del año pasado, la obra fue entregada y desde sus primeros meses se le criticaron algunos elementos que se hicieron en esta remodelación, como las rampas para skate y las paradas de transporte público. La crítica más fuerte de parte de la ciudadanía fue por la construcción de estas últimas, donde se aseguraban que no se generaba sombra y que su edificación era innecesaria. Tal vez el uso de los niños que vienen y adultos también que se suben. Y el agua, pues, a ver, aflojado los mosaicos, ¿no? Pues el material se ve bien, se ve bien y de acuerdo tal vez al presupuesto que se hizo en el instante. De acuerdo con la información de Sedatu, la remodelación del Parque 5 de Mayo tuvo un costo de $27.368.703 pesos. A pesar de las múltiples intervenciones que ha sufrido este lugar, las personas llegan a este espacio, el cual en décadas anteriores marcaba la salida oriente de Tuxtla Gutiérrez. No, pues, ahora sí que, como estaba antes, pues hay una gran diferencia, ¿verdad? De que, este, o sea, viene uno aquí, ahora sí que a disfrutar de todo esto que hay aquí en el parque, ¿verdad? Que antes, pues, lo que estaba aquí, que era el teatro, pues, o sea, ¿qué le disfrutábamos? Nada, ¿verdad? Pero ahora vemos que hay espacio para los niños en cualquier parte, lugares para venir a hacer par. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.